Los representantes de la organización Cristosal, las recientes reformas que aprobó la Asamblea Legislativa a 24 artículos del Código Penal, violan los derechos humanos y garantías que brinda la Constitución. Indicaron que estos cambios suprimen la presunción de inocencia de los imputados y su derecho a la defensa. El tocar el Código Procesal Penal implica modificar el proceso penal, que se aplica no solo para determinadas personas o para ciertos grupos de personas, sino para toda la población salvadoreña. Nos están volviendo a regresar a un proceso de carácter inquisitivo, sin independencia de los jueces, sin posibilidad de ejercer derechos de defensa. Otras reformas propuestas por el Gabinete de Seguridad son a la Ley contra el Crimen Organizado. Los representantes de Cristosal señalaron que al reformar algunos artículos, se estaría permitiendo acusar a una persona por su condición como persona y no por los hechos delictivos cometidos. Por otra parte, dijeron que estos cambios permitirían juzgar a menores de edad, al igual que los adultos. Viola abiertamente el artículo 35 de la Constitución, que claramente establece que el régimen para procesar, juzgar y sancionar a personas menores de 18 años debe ser un régimen especial. Las autoridades del Gabinete de Seguridad han argumentado que estas reformas ayudarán al combate contra las pandillas. Sin embargo, los expertos en derecho dejaron claro que los procesos podrían afectar a todas las personas, aun así, sean inocentes. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.